Este año el curso especializado lo hemos dedicado a la economía, economía creativa y nuevas perspectivas de comunicación. Estamos muy satisfechos la verdad por la participación de muchísimos profesores que vienen a impartir clases, son auténticos referentes del sector periodístico y de comunicación de todo el país y hacen un esfuerzo importante para acompañarnos en este curso y también los alumnos que vienen desde diferentes puntos de España, de Aragón, de Madrid, de Barcelona, de Castellón y nos acompañan ya prácticamente desde el primer año, tenemos fieles que están año a año. Es un curso que creo que está no al nivel, si seguramente a día de hoy será el mejor curso de periodismo económico que se puede celebrar en nuestro país y eso tiene unos responsables, tanto la directora del curso, que es, como sabéis, Eva de Fior, como los patrocinadores que nos están apoyando, Caja Rural, Red Eléctrica, Diputación Provincial, Ayuntamiento de Alcañiz, es decir, que hay una publicación muy seria por parte de todos y también a la calidad de los ponentes. Vamos a contar este año de nuevo y como en ediciones anteriores, un nivel muy elevado en la calidad de los ponentes, como sabéis, desde Javier Ruiz, a Andreu Misé, a DIRCOMS, de las principales empresas de nuestro país, por lo tanto creo que es un curso que por su calidad ya merece la pena. Consolidación del territorio y hacer visible que desde los sitios pequeños también se pueden hacer cosas grandes y construir proyectos importantes, concretamente desde la provincia de Teruel y desde lo que ahora denominamos la España despoblada con todo el movimiento reivindicativo que hay en su alrededor. Creo que esto es una muestra de que desde estos sitios pequeños se pueden construir cosas muy grandes. Es un curso, quizá uno de los más importantes por la afluencia y por la temática dentro de nuestros cursos de verano de la Fundación Antonio Gargallo, pero cursos que, digamos, se dan también en poblaciones de mucha menos población que Alcañiz, es decir, la Universidad en verano aprovecha para salir de los tres campus principales y para llegar a todo el territorio en las tres provincias y en Teruel particularmente a través de la Fundación. La Diputación Provincia de Teruel hoy y en el futuro va a seguir siendo la base, el motor de la Universidad de Verano y uno de nuestros objetivos es ir cada vez más descentralizando. De esta forma también hacemos vertebración del territorio y, bueno, que este curso se desarrolle en Alcañiz no es una casualidad. De hecho, queremos que Alcañiz se convierta en la ciudad del periodismo. Que Cajarro de Teruel, desde el primer año que se hizo el curso, pues bueno, hemos estado apoyándolo. Seguimos apoyando y seguiremos apoyando. ¿Por qué? Porque nos parece una iniciativa estupenda. Encaja perfectamente con la filosofía de nuestro Fondo de Educación y Promoción, con el objetivo que tiene nuestro fondo. Encaja con nuestra cultura de empresa y, como he dicho, todo que lleve por bandera la formación, pues nos encanta apoyarlo y desarrollarlo. Muchísimas gracias. Gracias. Subo un poco sonrojado con la… Pesa bastante. Sí, el alabastro es… Muchísimas gracias. Yo digo primero, lo recibo muy agradecido. Me habéis dado una excusa estupenda para fugarme aquí, así que muy, muy agradecido. Y, en segundo lugar, digo que lo recibo yo en nombre de… porque esto no es un premio a mí, esto es un premio a una forma de hacer periodismo. Yo digo que es un premio a la forma de hacer periodismo que hay, no hay otra. Periodismo de datos, periodismo de hechos, periodismo de información. Y empezamos a mezclar muchas veces otro tipo de cosas que no son periodismo. En fin, encerrarte en tu ideología, los prejuicios, todo eso, todo eso son muchas cosas pero no son periodismo. Así que yo lo tomo pensando que esto es un reconocimiento, una forma de hacer. No mía, sino de un montón de periodistas que van a pasar por aquí estos días. Esto de los demás de 45 con bastón, me sigue encantando, me perdonáis, pero esto lo hizo Antena 3, no sé si lo visteis. Antena 3 hizo para los mayores de 45 y salía un señor con un bastón allí. Estoy tan encantado que les he cogido y les voy a copiar la idea. Un aplauso, gracias Javier, ha sido fantástica. Gracias a vosotros, os digo de verdad, un placer y un honor. Gracias. Gracias. Gracias.